Hola, soy Tina Ross, hoy les voy a cantar Todo Pasará, una canción nueva Estamos en Zona Backline Este es el bonus musical Navega Dentro de ti Dejé que el barco se uniera Estadilla Estoy al fondo De tu existencia Y a pesar De tanto amor No sé a dónde irás Recuerda Cuando el sol brille Un poco más que ayer Estaré Besándote Sin el dolor Que hoy no me deja ver Y con el tiempo Todo pasará Oh 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 Días que Somos llenos de agua Se han pintado Entre un azul De profundos sueños Donde te buscaron Dicen bien Lo que no mata siempre te hace fuerte Solo que sabes De la tormenta no he sabido escapar Recuerda Recuerda Y ayer Cuéntame Cuando el sol brille un poco más que ayer Estaré Se hacía Y con el tiempo Y con el tiempo todo pasará Y con el tiempo todo pasará Con el tiempo todo pasará Cuéntame Cuando el sol Un poco más calle Estaré Pensando Si el dolor No me dejaba Con el tiempo Todo pasará Con el tiempo Todo pasará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video